Llueve sobre los campos Y llueve aquí, llueve un llanto que moja plantas y caza Y va a nutrir el cauce del río allí Muestra la casa humilde rodeando el bajo Las paredes desnudas y anda feliz ¿Quién dignifica manos con el trabajo? En la tarde que intenta tonos de gris Corre lenta la nube y se mira tanto Doblándose en el agua que moja aquí Y agitando las ondas quietas del canto Treinta y tres une con Sarandi del G Vaya a saber qué cosas el viejo río En la orilla del monte viene a dejar Que son tibieza y brillo y en el estío Desde antiguas guitarras vuelve a vibrar Nazca un torrente en flores que se arracimen En el río poblando nuestra canción Y latiendo en los versos pájaros rime Con los latidos rojos del corazón Corre lenta la nube y se mira tanto Doblándose en el agua que moja aquí Y agitando las ondas quietas del canto Treinta y tres une con Sarandi del G Y agitando las ondas quietas del canto Treinta y tres une con Sarandi del G Se viene la gran fiesta Ruedo la Unión 8, 9 y 10 de noviembre Tercer Festival Criollo en ruta tranqui 2 kilómetro 13500 Club El Gallo Con más de 2600 dólares en premio Comenzamos el viernes 8 Con bar, pool, maquinitas y fogón criollo Continuamos el sábado 9 a las 11 horas Con juegos de campo 11.30 jineteadas en pelo El jinete trae el potro y nos paga entre Primer premio 15.000 pesos Segundo premio 5.000 pesos Tercer premio trofeo Jineteadas de vacunos Y en la noche imponente baile Grupo Flecha de Mina Juan José Borges Discoteca Friends Domingo 10 horas Prueba de riendas Y en la tarde jineteadas pelo Libre El jinete pone el potro Y un entre de 1.000 pesos Primer premio 800 dólares Segundo premio 500 dólares Tercer premio 200 dólares Cuarto premio el entre Basto Oriental Entre 800 pesos Primer premio 600 dólares Segundo premio 300 dólares Tercer premio 200 dólares Cuarto premio el entre Capataz de campo Alejandro Álvarez Por reserva de Stam 093-733-894 O 095-026-869 Organización General Alejandro Álvarez y Familia No te lo podés perder Preclasificatoria rumbo a Jesús María 20-25 Sábado 7 de diciembre Arrancamos en la mañana con una rueda en Basto Oriental Donde el jinete pone el potro y paga una inscripción de 500 pesos Que se vuelca al premio Primer premio el 50% Segundo premio el 30% Tercer premio el 20% La organización solo brinda potro con pago previo y solicitud de 30 días de anticipación Por la tarde preclasificatoria rumbo a Jesús María Modalidades En Basto Abierto Grupa Pelo El jinete pone el potro y paga un entre De 500 pesos que se vuelca al premio Primer premio el 50% Segundo premio el 30% Tercer premio el 20% Relata Gustavo García Campanero Altí Barquesi Organización General Eduardo Tesuri Celular 098-743-175 Se beneficia Cooperativa de Viviendas Covicop Dolores Colabora a Parcería El Amanecer A Bravo en servicio de bar, parrilla, feria artesanal No te pierdas la preclasificatoria rumbo a Jesús María 2025 en La Tablada Dolores Siete y ocho de diciembre, gran fiesta criolla Sauce, canelones Comenzamos el sábado por la tarde pruebas de rienda Cinco y tres tanques, competencia por la parcería A partir de las 20 horas, montas nocturnas, el jinete trae el potro, premio total de lo recaudado Y bailamos con JJ Borges Nián Dubái Polqueros del G Continuamos el domingo a la hora 10 con desfile de caballería gaucha 12.30, montas en pelo, basto oriental y basto argentino Tropillas invitadas, 250.000 pesos en premios Gran Peña Folclórica Capataz de Campo, Sebastián Rodríguez 099-408-610 A Bravo en servicio de bar y parrilla Plaza de Comidas Feria por reserva de stand 099-219-243 Por información general 099-604-563 Pruebas de riendas 091-828-909 A total beneficio Del Centro de Iquiloterapia de Sauce Apoya Gobierno de Canelones Municipio de Sauce Comisión Patriótica de Sauce Organiza Sauce a caballo Atención familia tradicionalista Atención Florida Atención Uruguay A parcería Mendoza los invita al tercer festival tradicionalista Ruedo Grumén Mendoza Chico, Florida, Uruguay 7 y 8 de septiembre 12 tropicias a premio Destacados jinetes a nivel país Capataz de campo Omar Vasco y Turburúa Con personal de campo Altamente seleccionado Más de 300.000 pesos en premio Y en el escenario Catherine Berner Los Fogoneros Panchito París Y mucho más Para bailar Toda la noche Estará actuando en el festival Grupo de Danza Folclórica Vidalita Y con la entrada Se sortea una moto Cero kilómetro 4 maquillonas Con cuero en las brasas Relata Víctor Oliveira Florea Gustavo Capote Acompaña Martín Le Maizón Vaya agendando 7 y 8 de septiembre Por informes 099 415 Los esperamos en Local Grumén Y seguimos redoblando esfuerzos Organiza a Parcería Mendoza Mendoza Chico Florida Llega la séptima edición De Voces de Mi Ciudad En el marco de los festejos De los 135 años de Toledo Gran final El sábado 16 de noviembre En el Parque Astapenco Por informes Celular 095-570-159 El escenario es la puerta ideal Para poder brillar Voces de mi ciudad ¡Ay compañero! Llegó la fiesta más grande del pueblo Sábado 7 de septiembre Imponente Festival Criollo En Ruido La Baisaca El Migue Comenzamos al mediodía Con almuerzo criollo Asado con cuero Chorizos caseros Reservas al 095-148-168 Desfile de Cabacería Gaucha Concentrándose las 14 horas en el ruedo Por informes Michael Martínez 099-876-164 Habrá premio para Mejor Gauchito, Mejor Gauchito y la parcería En la tarde Pruebas de riendas Y juegos de campo Menores y mayores Relata el payador Joaquín Rodríguez Y en el escenario En recital En recital Dúo Coame Artistas de la zona Emiliano Silva Grupo Soliseño Marilyn Sosa Y como si fuera poco llega Carta Blanca Amplifica tu movida tropical disco Se beneficiará la escuela rural Número 133 Por instante Hoy entrando los récords jurizados Después la tabla grina va estoy apretado 14 y 15 de septiembre Atención canelones Se viene el tercer festival criollo De tropiza la amistad De la familia de cejas Esta vez al ruido de la beisaca A dos cuadras de la plaza de Miguez Con grandes ruedas en basto oriental y pelo Con tres motos cero kilómetros Y más de cien mil pesos en premio Sábado 14 14 horas El ruido en basto oriental Primer premio una moto cero kilómetros Segundo premio veinte mil pesos Tercer premio diez mil pesos Mejor potro Cinco mil pesos Y en el escenario Desde las veinte horas Junta Sureña Y a las veintidós horas Comenzamos un imponente baile Con la actuación en vivo Del bombón de las sierras Natalia Ortega Y en recitado Llega con todos sus éxitos El gran Valsi Domingo Desde las once de la mañana Rueda en pilo Boca suelta Primer premio una moto cero kilómetros Segundo premio veinte mil pesos Tercer premio diez mil Mejor potro cinco mil pesos Boca libre Primer premio otra moto cero kilómetros Segundo premio veinte mil pesos Tercer premio diez mil Mejor potro cinco mil pesos Capataz de campo Santiago de Ceja Relata El Puma Alonso Florega El pasador argentino Eduardo Núñez Locución comercial Anaceli Macari Y al finalizar A toda Polca Llegan Los Polqueros del C Y terminamos a todo baile Con Juan José Borges El mago de los teclados Se va a colaborar Con la escuela número sesenta y seis Estación Miguel Organiza a familia de Cejas Por contacto O cero nueve nueve Doscientos sesenta Seiscientos Seiscientos no veinticuatro O cero nueve uno Seiscientos cincuenta y cuatro Doscientos veintiséis Catorce y quince de septiembre Tercer festival de la tropiza La amistad Este año En el ruido la bellaca, el migues a dos cuadras de la plaza Y vos, no te lo podés perder 12 y 13 de octubre, Sociedad Criolla El Alero, Ruta 6, kilómetro 66-500, 57 aniversario Comenzamos el sábado 12, hora 12, con juegos de campo Pruebas de riendas, carreras de sortija En el ruido, un gran pericol nacional Por la tarde, montas en pelo El jinete trae el potro y no paga entre Primer premio 10.000 pesos Segundo premio 5.000 pesos Habrá buen servicio de baile y parrillada Chorizos caseros Y en la noche, gran bailanta Junto a polqueros de sí y balsi Domingo 13 continuamos con la tradicional fiesta criolla Hora 9.30, gran desfile de caballería gaucha Por la tarde, grandes jineteadas En basto Primer premio 15.000 pesos Segundo premio 8.000 pesos Tercer premio 5.000 pesos La actuación de Grupo Tilo Montas en pelo, boca suelta Tiento y horcadera libre Primer premio 15.000 pesos Segundo premio 8.000 pesos Tercer premio 5.000 pesos Más de 30 tropillas a premio Primer premio 30.000 pesos Segundo premio 20.000 pesos Tercer premio 10.000 pesos Montas especiales En basto abierto Ginetes Luis Rodríguez Marcelo Villamil Ignacio Montero Entrega de premios La actuación de Estampas del Sur Por contactos Leonardo Curbelo 099-443-628 Por reserva de Estamp Elisabeth Parrilla 092-364-935 No te lo podés perder Sociedad Criollo Aralero 12 y 13 de octubre Festejamos el 57 aniversario Se viene otra gran fiesta criolla En el ruido del gitano 14 y 15 de septiembre Comenzamos el sábado 14 a la hora 10 Con Juegos Camperos 14 horas Gineteadas Pelo Boca suelta El jinete pone el potro Y paga mil pesos Bailamos toda la noche Con Juan José Borges Y Grupo Ágata Continuamos el domingo 15 A la hora 10 pruebas de riendas 14 horas gineteadas Pelo Boca libre El jinete pone el potro Y paga mil pesos Primer premio 70 mil pesos Segundo premio 20 mil pesos Tercer premio 10 mil pesos Gran rueda en basto El jinete trae el potro Y pone mil pesos Todo lo recaudado en premios Más 20 mil pesos Puestos por la organización A repartir Rienda libre Gran servicio de bar Asado con cuero Chorizos caseros Cordero Lechones Y Cordero a la pizza Los esperamos En el ruedo del gitano Por informes 094-642-125 Por reserva de stand 095-790-989 No se olvide Ruedo del gitano 14 y 15 de septiembre Toledo Canelones Canelones Ruta 33 Kilómetro 22 Se va a armar bailongo Aquí en nuestra tierra Aquí en nuestra tierra Se va a armar bailongo Aquí en nuestra tierra Desde el llano al valle Del mar a la sierra Desde el llano al valle Del mar a la sierra Ya vienen llegando Viejas lavanderas Ya vienen llegando Viejas lavanderas Maestros y piones rurales Cañeros y obreras Maestros y piones rurales Cañeros y obreras Y también la luna baila Despertando amores Y el día se viene Con mil tambores Y también la luna baila Despertando amores Y el día se viene Con mil tambores Del país al centro Desde la frontera Del país al centro O desde la frontera Desde el litoral O del este Hasta las colleras Desde el litoral O del este Hasta las colleras Desde los mercados A las arroceras Desde los mercados A las arroceras Desde los galpones rurales Hasta las pesqueras Desde los galpones rurales Hasta las pesqueras Y también la luna baila Despertando amores Y el día se viene Con mil tambores Y también la luna baila Despertando amores Y el día se viene Con mil tambores Y el día se viene Con mil tambores Y el día se viene Con mil tambores ¡Arriba! 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 Viajeros del Tiempo 12 años Festejamos con un gran concierto aniversario Invitados especiales Teatro MOVI 4 de septiembre Entradas en movi.com.uy O en Boleterías del Teatro No te lo podés perder ¿Cuáles te faltan? ¿Cuál te gustaría tener? Solicitar todos los CD o DVD de Oscar Ramírez Al 099-653-631 Solo pagás el CD Nosotros nos encargamos del envío A todo el país Oscar Ramírez y su grupo Pa' bailar Gente, el 31 de agosto Sábado Teatro Municipal de Rivera Más llegas Tacruces Una noche bien de Rivera Y junto a la solidaridad Porque tenés que ir Entrada libre y gratuita Y lo único que tenés que llevar Un alimento no merecer Los esperamos, eh Sábado 31 de agosto Tacruces Más llegas Allí vamos a vivir Una noche Pero bien de Rivera Se viene La gran despedida Oscar Ramírez Y su grupo Presenta el espectáculo Gracias Viernes 11 de octubre A las 21 horas En la sala Nelly Goitiño Del Sodre En Montevideo Polcas, vances, milongas, chamarritas, ranchera, tangos criollos y mucho más Participación especial de batería La Triada y Danza América Entradas a la venta en Ticantel, Habitat y Red Magos en todo el país Los esperamos Será una noche mágica De música, baile y muchas emociones Por informes 099-610-387 Traigo un yeito bien poltero Para cantarle a mi pueblo Ellos escriben a diario lo que yo canto en mi verso Cuando abrazo mi guitarra Hay un sol que copa y talla Para parir melodía De pura cepa uruguaya ¿Dónde está mi galmón? Mi abuela siempre me dijo El hombre que sueña canta Y aquí me tienen señores Sin acallar mi garganta Sueño con un pueblo unido Con la amistad por medalla Un día me abrazo apretado De pura cepa uruguaya Aunque joven y moderna Aunque joven y moderna mi canción viene de lejos El tiempo no vuelva el vino Mejor cuando más dañezco Soy oriental en mi marca O donde quiera que vaya Este acento de Rochense Es pura cepa Y quiero esa palmita Y quiero esa palmita ¡Palmita, palmita, brita! ¡Vamos! ¡Ha, ha, ha, eh! Quiero cantarle a mi pueblo Una canción de esperanza Porque es hermosa la vida Cuando los sueños se alcanzan En Tiburieta el futuro Es cultural la batalla Defiende las tradiciones En pura cepa uruguaya ¡Claro que sí, sí! No se preocupe, mi amigo En amonto la riqueza Si cuando llegara hora De llevarme una de ellas Vengan jóvenes y viejos En pistalla hasta que estalla El ritmo de la cordiona En pura cepa uruguaya Aunque joven y moderna Mi canción viene de lejos El tiempo no vuelve al vino Mejor, cuanto más añejo Soy oriental y en mi marca O donde quiera que vaya Este acento bien Rochense De pura cepa uruguaya Este acento bien potente De pura cepa uruguaya De pura cepa uruguaya Cada escalón que suba Será la base de tu alegría Todo será distinto Todo será real Cada escalón que suba Recuerda siempre de donde vienes Para que el mundo entero Comience a despertar Arriba mi gente Arriba A vos que estás escuchando Este hermoso programa Desde adentro ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Darwin Fernández Para invitarlos De lunes a viernes Y también sábados y domingos En diferentes radios del país A compartir Desde adentro En radio Conocemos De primera mano Los festivales del país Y compartimos Nuestra música popular Con toda mi gente Arriba Y se gasta alegría Llegamos al final Amigas y amigos De esta propuesta En el día de hoy Nos reencontramos con ustedes La semana que viene Buena jornada para todos Gracias por dejarnos Compartir en sus hogares Nuestra propuesta Desde adentro Para saber Cómo es el pago En que nací Fui a recorrer Toda mi tierra Y su sabor Fui a preguntar A los poetas Que hay aquí Y a los paisanos Que respiran Tradición Desde adentro Mi tierra Desde adentro Mi voz Patria hermosa Que encierra Cultura y tradición Amistad que se entrega Con todo el corazón Desde adentro La llaman Bien charrúa Señor Si usted me escucha Decir bueno Pero ta Y vamos arriba Con un mate De amistad Venga tranquilo Aquí habrá cordialidad Porque así somos Tus hermanos De Uruguay Desde adentro Mi tierra Desde adentro Mi voz Patria hermosa Que encierra Cultura y tradición Amistad que se entrega Con todo el corazón Desde adentro La llaman Bien charrúa Señor Desde adentro La llaman Bien charrúa Señor Desde adentro La llaman Bien charrúa Señor Presentó este programa Escritorio Milton Franco Negocios rurales Compra y venta de campos Venta de ganado en el campo Embarques a frigorífico Pasaciones Remates en general Contacto Milton Franco Arroba Hotmail.com Teléfono 4399-3273 Visite nuestra página web www.biltonfranco.com Milton Franco Negocios rurales Profesionalismo y seguridad Para su inversión Para ti mi río Mi Santa Lucía Río de mi sueño Y mi sentimiento feuera Aproveite la nacional laughed Aproveite la alcance Pres En additional Gracias.